Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo vamos a hablar sobre una colaboración que todo el mundo está esperando que salga en Fortnite Y se trata de la colaboración de Dragon Ball por Fortnite Esta colaboración que se lleva esperando sobre todo cuando salió Naruto en Fortnite hace apenas unos meses Pues chicos, después de esta colaboración se empezó a especular de que saldría Dragon Ball, que saldría Goku, que saldría Vegeta Que saldría Piccolo, que saldría Gohan, etc, 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 dentro de Fortnite Y chicos, os voy a decir una cosa, puede que esta colaboración llegue muy, muy pronto Y con pronto me refiero al próximo mes de abril Pero ojo, antes que nada, os recuerdo que si aún no estáis suscritos al canal, que os suscribáis Porque de esta forma ayudáis muchísimo a que este canal siga creciendo Y también chicos, os recuerdo que os podéis dirigir a la tienda de objetos de Fortnite Y en apoyo a un creador, escribir el código sin sangre Porque de esta forma estás ayudando y apoyando muchísimo este canal Así que chicos, código sin sangre para comprar el próximo pase de batalla Que en unos días sale ya este pedazo de pase Bueno chicos, básicamente el próximo mes de abril, el 22 de abril en concreto Se estrena la nueva película de Dragon Ball Es decir, que esta película y Fortnite pueden que tengan una colaboración Y que traigan los personajes por fin de Dragon Ball dentro del juego Y bueno chicos, todos sabemos que a Fortnite le gusta sacar por lo general Todas las skins con el estreno de las películas y tal Sobre todo porque así vende más las skins Aunque bueno, Dragon Ball es una skin que la va a vender por supuesto que sí muchísimo No necesita que se estrene una película en abril para que la venda Igualmente que por ejemplo pasó en su momento con la película de Spiderman No Way Home Que sacaron las skins justamente cuando se estrenó la película en diciembre Y esa skin lleva a vender mucho de por sí Porque se trata del mismísimo Spiderman Así que chicos, imagino que puede salir justamente en esta fecha Por el hecho de que se estrena esta pedazo de película Que saldrá el 22 de abril Y chicos, ¿qué personajes de Dragon Ball entrarían dentro de Fortnite? Pues tendríamos a Goku Que ya sabemos que tenemos su vara, ¿no? Su varita Que tenemos incluso la animación ya metida dentro del juego Que sería justamente esta Que está brutal O sea, es brutal la animación Y sería la misma animación que debería el propio pico de Goku Literalmente sería la misma animación También tenemos Que por ejemplo no puedo señalarlo Pero la delta de Goku sería la nube suya La nube quinto Quinto, creo que se llamaba Y bueno, pues básicamente ya tenemos también la animación dentro de Fortnite También chicos, tendríamos lo que viene siendo la skin de Vegeta Obviamente, por supuesto que sí Faltaría más Y bueno, una animación que puede tener también de otro lado de la delta sería O la oestela que puede salir con estas skins Sea el estela del meteorito que tenemos por ejemplo por aquí Que no sé dónde estará porque son estelas que no uso Mira, una estela por ejemplo así Que será pues básicamente también una delta que pueden usar estos personajes perfectamente Porque es lo que usan en la serie, ¿no? También chicos, otras dos skins más que saldrían Serían la de Piccolo y la de Gohan Que supuestamente, aparte de que son personajes principales de Dragon Ball Estos dos personajes son como más protagonistas en esta próxima película Así que chicos, simplemente era informaros sobre este rumor Que puede salir muy muy pronto esta colaboración ya dentro de Fortnite Sabremos algo más cuando tengamos ya el próximo pase de batalla Cuando nos indiquen los tips de temporada Que por cierto, está atento al canal Porque trae muchísimo contenido sobre la nueva temporada Así que nada más gente, espero que este vídeo os haya gustado Si así, reventad ese botón de like Suscríbete si no lo estás Y ya sabéis chicos, en apoyo a un creador código sin sangre Para comprar el próximo pase de batalla Nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!